Bueno, la verdad que nos pareció bien el decreto de necesidad de urgencia 320, de alguna manera brinda soluciones a una situación de hoy que es de tipo excepcional. Si bien tiene algunos grises y podría haber avanzado sobre más cuestiones, la verdad que da buenas soluciones. Con respecto a eso, por un lado habla del congelamiento de alquileres, es decir que si el contrato tenía previsto una suba del valor locativo, no se puede hacer y eso se hará recién a partir de octubre. También en los casos de contratos que hayan vencido el 20 de marzo o que estén por vencer dentro de este plazo hasta el 30 de septiembre, son prorrogados automáticamente por decisión del locatario. No puede decidir eso el propietario y el inquilino no está obligado a extender la totalidad a la prórroga, pero si opta por un tiempo menor, tiene que comunicarse asientemente con no menos de 15 días de antelación. Y otro punto muy importante tiene que ver con que están suspendidos los desalojos durante todo este tiempo, inclusive lo que ya estaban previstos, por lo menos durante este periodo hasta el 30 de septiembre. Nosotros vemos una diferencia muy importante en lo que respecta a vivienda y a comerciales. En vivienda hay un alto porcentaje que ha podido pagar sin ningún inconveniente, tanto en abril como en mayo, y comerciales si han habido negociaciones de las que nosotros hemos sido parte y pudieron llegar a un acuerdo hasta el 50% del valor del alquiler. Otra cuestión que no te mencioné es que también el DNU prevé la posibilidad que el inquilino no pague el alquiler durante este periodo y sí lo tenga que hacer a partir de octubre junto a los valores locativos que están pactados en el contrato.